Un sueño, una meta, un amor, ¿qué serás tú? Cada vez que yo te veo, me dan ganas de decirte lo que siento Pero no puedo ni respirar Hace tiempo niña yo te veo, y aunque tal vez a ti te cause risa Pues mi sueño es el dueño de tu amor Si supieras cuánto yo te amo, estoy dispuesto a cumplir tus deseos Yo sueño que nos podamos amar Si, tal vez, tú supieras lo que siento, me dieras tus sentimientos también Si, tal vez, yo pudiera dar tu beso, entenderías cuánto te deseo Mujer Hace tiempo niña yo te veo, y te confieso que estás en mi mente Mi sueño es ser dueño de tu amor Si supieras cuánto yo te amo, estoy dispuesto a cumplir tus deseos Mi amor Mi amor Si, tal vez, tú supieras lo que siento, me dieras tus sentimientos también Si, tal vez, si, tal vez, yo pudiera dar tu beso, entenderías cuánto te deseo Mujer Si, tal vez, yo pudiera dar tu beso, entenderías cuánto te deseo Mujer Si, tal vez, yo pudiera dar tu beso, entenderías cuánto te deseo Si, tal vez, yo pudiera dar tu beso, entenderías cuánto te deseo Si, tal vez, yo pudiera dar tu beso, entenderías cuánto te deseo Mujer 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 Mujer